Cuando alguno te diga que vives en un mundo de mentira, solo de ti. Sí, es verdad. Porque este mundo tiene sus propias reglas. ¿Pero quién es ti? ¿Cómo juega? Aquí, cualquiera se puede convertir en un dios. Y tan rápido subir a los cielos... Sí. ...como hundirse en la masa absoluta de las miserias. En este lugar, los abrazos imposibles son los más comunes. Aquí, si te lo propones, puedes destrozar a un mito. O dos. O tres. Ahora, imagina que tienes el poder de resucitar a una leyenda del fútbol. Y que baile solo para ti. Aquí, por fin, puedes ser quien siempre has querido. Incluso alguien que nunca hubiera soñado. Porque aquí, lo que no puede ser, puede ser. ¡Gracias!